bueno eso es la red más que nada es una bolsa no tiene nada de especial lo único diferente es este este cuadro que hice es un cuadro para mantenerla abierta y lleva una línea otra línea de este lado y así bajo para que no se cierre la bolsa sólo necesitamos esos dos es alambre para crear aros de para los muros de concreto lo doble y vamos a reír con alambre quemado y ya vieron que hizo bastante efecto si hubo bastantes especies en la primera atrapada que fue suficiente para para como sean los peces para las tortugas más bien dicho posteriormente iré por más no olviden visitar mi canal del tortuguero de corazón cuocla morelos que es en la página oficial en facebook y en otro canal de tortuguero el tortuguero de corazón oficial en youtube es donde estoy subiendo todos los temas sobre relacionados ya más concretamente a tortugas en instagram soy el guión bajo neoyac en facebook estoy como el neoyac castro portillo esto es line o jack yo soy no jack hasta la próxima les dejo los vídeos de cómo pues cómo pesqué y cómo le di de comer a atos hasta la próxima ok ahí está la trampa tengo mi soja el punto es espantar a los pescados desde hasta allá vienen hacia acá entran rápidamente jalo es una pequeña barricada para atrapar la mayoría de pescados son todos los pescados que acabo de atrapar en una sola camada son bastantes y rechonchos si funcionó mi táctica ahorita más vídeos pero no son estos todos los que atrapamos hoy son bastantes sus grandes se los voy a dar a todos los medianos aportos y ahora mis ya d'artagnan ahora mis ya d'artagnan le voy a dar los chiquititos para que no esté tan gorda y aprenda a cazar chiquititos para que no esté bien chiquititos para que no esté tan gorda y aprendan bien y no te acento a niña ni abdomen y no te acento a 30 pm chiquititos para que no esté bien y no te acento a lanea y lo que es la manera de acento a la gente a tener que hacer y no te acento a nadie 4 y 4 y Gracias por ver el video.